En el día de hoy lo que estamos haciendo es un mural. Se hicieron los bocetos y se empezó a trabajar el día de hoy. Y estamos trabajando de forma integrada primer año, segundo año y tercer año. En ese boceto que se generó lo que se trató de plasmar es cómo sería un San José moderno. Ariel, que fue el encargado, que es nuestro profe de plástica, lo que hizo fue una familia que representa lo que sería una María actual y un José actual con un niño Jesús actual. Y vecinos y vecinas del barrio. Los chicos están interviniendo el mural pintándolo como ellos deseen, con los colores que ellos eligen. Y a la vez también se lo están apropiando. Por ejemplo, las chicas allá de segundo empezaron a tejer una especie de enredadera con flores y con hojas. Otros chicos, otros dibujos. La idea es que también puedan tener la libertad de poner algo de ellos en este espacio que también es de ellos. Y bueno, nosotros como muy orgullosos de formar parte de esta tanda de chicos y chicas que van a ser los primeros egresados de secundaria de este proyecto. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.